Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes, como siempre mis hermanos, mis amigos, familia Diseños de Vida. Gracias por conectarse en este espacio donde escudriñamos la palabra del Señor, donde a través de estas series bíblicas que estamos preparando para ustedes, somos inmensamente bendecidos, somos edificados, no hay nada más hermoso que poder apartar tiempo para escudriñar las santas escrituras, porque en ellas, dice la palabra, es que podemos hallar esa vida eterna. Hoy vamos a continuar estudiando y escudriñando el fruto del Espíritu Santo, a través de esa manifestación conocida como benignidad. Y vamos a estar utilizando para efectos de esta enseñanza, paralelamente a la palabra benignidad, la palabra amabilidad. Y nos vamos a dar cuenta que aunque es una palabra muy conocida, muy bonita, poco practicada. Es poco practicada en el desarrollo de nuestra cotidianidad. No solamente para con nuestros mismos hermanos de la fe, sino sobre todo para con las personas de afuera. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea como siempre, direccionándonos y hablándonos a través de su palabra, porque estamos sedientos de escuchar su verdad, para aplicarla en nuestro espíritu, para seguir cada día tratando de ser más como nuestro Señor Jesucristo. Te honramos y te agradecemos, mi Padre precioso, en Cristo Jesús. Tenemos este inmenso privilegio, esta bella oportunidad de apartar este tiempo. Paramos todo activismo, paramos, Señor, toda preocupación. Y ahora nos disponemos en los próximos minutos para escuchar tu dulce voz. Permite Dios que a través de este estudio bíblico, podamos, Señor, sacar reflexiones personales muy profundas, muy serias, que nos lleven, Señor, a tomar decisiones para seguir mejorando nuestro estilo de vida. No para solo nuestro confort, sino sobre todo para darle gloria, alabanza y exaltación a nuestro Dios. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a enfocarnos en la expresión del fruto del Espíritu, conocida como amabilidad o, según la Reina Valera, benignidad. Quiero que comencemos haciendo lectura de lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versículos 2 al 5. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Y quiero que, por favor, siga conmigo la lectura que aparece allí en pantalla. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo segmento de la Palabra del Señor! Se nota de manera auténtica la inspiración del Espíritu Santo a través de estas palabras. Somos llamados a entender que hay que marcar una diferencia en nuestra vida después de Cristo. Después de que Él viene a nuestra vida, la gente tiene que notar esa diferencia. Si la gente no está notando esa diferencia, es porque algo no está funcionando de manera auténtica con respecto a nuestra conversión. Si hay algo que tiene que marcar una diferencia entre el antes y el después en nuestra vida con respecto a Cristo, tiene que ver con la manera como tratamos a los demás. Y es a eso que nos vamos a referir en esta oportunidad. La benignidad o la amabilidad tiene que ver con nuestro trato hacia los demás. La benignidad o amabilidad es aquella expresión del fruto del Espíritu Santo que revela un elemento fundamental para nuestra salvación. Y es la misericordia de Dios. Entienda esto por favor. Sin, sin la amabilidad de Dios, sin la benignidad de Dios en su carácter, pues obviamente nunca Dios manifestaría misericordia hacia nosotros. Y entonces, sin la misericordia de Dios, nosotros no experimentaríamos ni regeneración, ni mucho menos renovación espiritual. ¿Nota entonces por qué es tan importante la expresión de este fruto? Sin amabilidad divina, nunca habría misericordia divina. Y sin misericordia divina, el ser humano nunca experimentaría regeneración ni renovación espiritual. Así como Dios ha sido entonces sumamente benigno o amable con nosotros, la raza humana, pues nosotros los que ya hemos experimentado esa benignidad, debemos también practicarla con nuestro prójimo. Quiero que me acompañes por favor en los próximos minutos, porque quiero que revisemos dos cosas específicas con respecto al tema de la benignidad. Así que tome nota por favor de las cosas que voy a entregarte, y sobre todo del sustento bíblico que te voy a entregar, porque a mí me gusta todo lo que hablo, que esté basado es en las santas escrituras. De lo contrario, pues no tendría nada de valor el ponerme a hablar aquí. Lo primero que quiero que miremos es que la benignidad es un llamado a tratar con amabilidad al prójimo. Y quiero resaltar la palabra un llamado. Somos los cristianos llamados, ojo con esto, a mostrar amabilidad hacia el prójimo. Un cristiano que carece de amabilidad, un cristiano que es un déspota, un cristiano que es una persona egocéntrica, narcisista, un cristiano que quiere que los demás giren en torno a él, y que se sirve de los demás, que carece de esa facultad de ser amable, pues entonces no está cumpliendo con el llamado que Dios le ha entregado. Ahora, ¿cómo podemos o cómo respondemos nosotros ante un mal que alguien nos ha hecho? A eso es que tenemos que mirar, tenemos que examinar. Cuando alguien nos hace un mal, cuando alguien obra con maldad en contra de nosotros, nosotros cómo actuamos, cómo respondemos ante ese hecho. Y es que la benignidad o la amabilidad es un llamado a aprender, ¿a qué? A controlar nuestro temperamento. Nosotros necesitamos controlar nuestro temperamento. Hace ocho días Dios nos habló sobre la paciencia. La paciencia es esa plataforma inconmovible que nos ayudará a poder proyectar amabilidad. Sin paciencia nosotros nunca podremos llegar a ser amables, benignos con las personas. Solo con el Espíritu Santo es que vamos a aprender a manejar correctamente nuestras emociones. Una persona amable es una persona que no se deja provocar por las malas actuaciones de la otra persona. Una persona amable es una persona muy llamativa porque, hombre, está demostrando que tiene dominio sobre sí mismo. No se descontrola por sus emociones, no es reactiva frente a las malas acciones de los demás. Por el contrario, se mantiene sereno, es amable. Aunque le hablan descomedidamente, él habla con una respuesta blanda, como lo dice Proverbios 15.1. La personalidad es uno de los principales vehículos en la comunicación y también en las relaciones personales. La personalidad es esa herramienta fundamental que nosotros tenemos que ir cultivando con las herramientas del fruto del Espíritu Santo para poder proyectar lo positivo. Porque es a través de la personalidad que nosotros podemos proyectar, escúchame bien esto, emociones dañinas como ira, enojo, frustración, temor, depresión, tristeza, odio, venganza y etc. La lista continuaría. Pero es a través de la personalidad que nosotros también podemos proyectar en los demás cosas positivas como, por ejemplo, amabilidad, de la que estamos hablando, ternura, afabilidad, perdón, misericordia. Podemos proyectar gozo, aceptación, pero también podemos proyectar amor entre otros. Entonces, qué importante que nosotros estemos revisando con qué estamos cultivando, construyendo, formando nuestra personalidad. Porque es a través de ella que vamos a relacionarnos con la personalidad, nos comunicamos y también nos relacionamos con las personas. Hay unas acciones concretas que nos ofrece la benignidad, unas acciones concretas que describen qué es ser verdaderamente benignos o amables. Por ejemplo, cuando nosotros somos considerados, cuando nosotros cultivamos una amistad con alguien, buscamos la manera de hacer que esa amistad sea importante. No la descuidamos, no la descuidamos, sino que la estamos cultivando todo el tiempo. Cuando desalojamos de nuestro corazón el egoísmo, eso también es una acción concreta de la benignidad. Otra acción concreta de la benignidad es cuando nos negamos al oportunismo. Nos negamos a la manipulación para actuar con astucia, para lograr fines mezquinos, fines propios. No importa lo que tenga que hacer o por encima de quien me toque pasar, no importa. No, la persona amable, la persona benigna se niega a eso, huye de eso completamente. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. En la traducción Dios habla hoy, mire lo que dice de una manera muy clara. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Esto se llama amabilidad. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Recuerda que nosotros ya hemos recibido toda bendición en Cristo Jesús. O sea, estamos llenos, plenos de la bendición del Señor. Ahora que tenemos entonces nosotros que darle, aun a aquellos que nos ofenden, aun a aquellos que son pobres, si, en espíritu, que tenemos que entonces transmitirles. Lo mismo que nos dan, si nos dan un mal, entonces también les transmitimos un mal. Si nos ofenden, entonces también respondemos con una ofensa. Si nos maltratan, entonces nosotros también los maltratamos. Si son descomedidos con nosotros, entonces nosotros también buscamos la manera de hacerlos sentir mal. No, así no debemos operar los auténticos cristianos. Los auténticos cristianos siempre debemos operar bajo la ley de la benignidad, bajo la ley de la amabilidad. Mira, no hay nada más firme y poderoso con lo que se pueda topar, con lo que se pueda chocar una persona prepotente, una persona orgullosa, ingreída, una persona narcisista, que cuando entra en contacto con una persona amable. La amabilidad es tan poderosa, la amabilidad desarma cualquier argumento que haya en el corazón de la otra persona. Pero eso sí, permítame por favor hacer una salvedad respecto a este tema, porque alguien puede estar pensando, sí, pero que de aquellos que abusan, abusan de nuestra amabilidad. Y es cierto, es cierto. Necesitamos un discernimiento espiritual para saber cuándo alguien trata de abusar de nuestra amabilidad, de nuestra benignidad, de nuestra bondad. Y entonces ahí es donde debemos también echar mano de otras expresiones del fruto del Espíritu Santo, que vamos a estar hablando en los próximos miércoles. Pero por ahora, me estoy enfocando en la importancia de nosotros atender a este llamado divino. Es un llamado que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, es como si Dios le dijera, Elías, o nos dijera a cada uno de nosotros, de manera personal, Elías, ante todas las cosas, mientras te relacionas con los demás, recuerda que el camino que debes recorrer para con ellos, se llama amabilidad, se llama benignidad. Ahora, la segunda cosa que quiero hoy resaltar, y es la última en esta enseñanza, tiene que ver con respecto a la importancia de cultivar, cultivar la benignidad o la amabilidad en nuestro corazón. Y esta segunda parte quiero ser un poco más práctico para que usted hoy se lleve en su mente, bueno, listo. Entiendo que dentro de la expresión del fruto del Espíritu Santo llamado benignidad o amabilidad, Dios me ha llamado a hacer esto, pero ¿cómo hago para cultivar ese fruto en mí? ¿Cómo hago para llevar a la práctica esta realidad del Espíritu? Entonces, hoy quiero contestar a través de este segundo punto, la pregunta, ¿cómo podemos practicar la amabilidad diariamente? Pastor, ¿cómo puedo ser amable allá, en la realidad de mi vida? Con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con las personas conocidas del barrio, donde pronto vivo, con los hermanos de la iglesia, ¿cómo puedo entonces practicar amabilidad? Pues, yo quiero utilizar una palabra clave para entregarte cuatro premisas importantes. Y la palabra clave es, decida. O sea, si no decidimos, nunca va a pasar nada. Tenemos que, como muchas cosas en la vida, decidirlas. Tú tienes que decidir ser amable. Esto no es algo de sentir, esto es algo de ser. Yo tengo que ser amable, entonces voy a decidir serlo. Por ejemplo, lo primero que debemos decidir es, nunca menoscabar a otros. Es una decisión importantísima, si es que verdaderamente queremos atender a este llamado divino. Porque a veces nos malacostumbramos a colocarle ciertos prejuicios a las personas. Nos predisponemos con la gente. Entonces, es cierto que la primera impresión, a veces es imborrable, pero para el verdadero creyente, esto no tiene que ser así. Nosotros tenemos que aprender, en la guianza del Espíritu Santo, tenemos que aprender a ver en los demás las cosas positivas. Porque la tendencia de nosotros los seres humanos es a ver en los demás lo que queremos ver en ellos. Y ahí está el problema. ¿Cuántas veces hemos sido injustos en nuestro trato hacia alguien? ¿Por qué? Porque nos predispusimos. Porque tuvimos la, o tomamos la decisión con base a lo que nos dijeron, o con base a lo que vimos en una sola ocasión de esa persona. Ya tomamos un concepto, lo abrigamos como una verdad absoluta en nuestra mente. Y entonces, esa verdad va a determinar mi manera de comportarme hacia esa persona. Así que, esto tiene que cambiar en nuestra vida como creyentes. Tenemos que siempre tomar una decisión. No menoscabar a las demás personas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar, tildar, señalar a alguien? Para prácticamente condenarlo en vida según mi juicio. No, es que esa persona nunca va a cambiar. Es que esa persona siempre es así. Es que esa persona definitivamente ya mire cuántas veces ha cometido los mismos errores. Es que ya definitivamente va a ser siempre así. Ojo. Ojo porque ese no es el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Ni Dios hace eso con nosotros. ¿Qué tal Dios hiciera eso con nosotros? Todos estaríamos completamente descalificados. Pero definitivamente el llamado que Dios nos hace es a tener fe en la gente. La gente puede cambiar. La gente requiere de parte de nosotros segundas, terceras, cuartas oportunidades. Eso sí, vuelvo a decirte. Vuelvo a decirte. Necesitamos el discernimiento espiritual para poder comprender cuando alguien está abusando de nuestra amabilidad. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí con respecto a este primer consejo que te doy para poder practicar la amabilidad diariamente es ¿Qué vas a ver de aquí en adelante en las personas? ¿Qué vas a ver en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres? ¿Qué vas a ver en aquel hermano, aquella hermana de la iglesia? ¿En aquel vecino? ¿En aquel pariente familiar? ¿En aquel compañero de trabajo? ¿Qué vas a ver de aquí en adelante? Hay que tomar una decisión. La decisión de no seguir menoscabando a esa persona. En segundo lugar, tenemos que decidir estar siempre dispuestos a ayudar a otros. La cultura que está cada vez tomando más fuerza. La cultura no sólo por moderna, sino también que ya se conoce como la cultura líquida. ¿Sí? Es una cultura altamente individualista. Es una cultura altamente humanista y egocéntrica. Edonista. Entonces, no soporta, no soporta que alguien de pronto le direccione hacia algo que terminará siendo para su favor. Si se siente ofendido, entonces fácilmente se indigna. Es un riesgo que tenemos que correr hoy día. El riesgo de querer ayudar a otros. ¿Cuántas personas hoy día lamentablemente se han metido en serios problemas porque han querido ayudar a otros? Sin embargo, a pesar de eso, el llamado que Dios nos hace a través de la amabilidad es a dejarnos usar por Dios para que Él ministre su amor y su amabilidad a otros a través de nosotros. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, su iglesia, para mostrar la benignidad y la amabilidad hacia los demás. Que tendremos que pagar algún precio de pronto donde las personas no valoren eso, donde las personas no le den importancia a ese acto. Pues no importa. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos, lo hacemos es para el Señor. Si Dios nos manda, pues lo vamos a hacer. Muchas veces, el ayudar a alguien no es para hacerlo por causa de esa persona, sino por amor a Dios. Y eso es lo que verdaderamente lo glorifica a Él. Hay mucha gente a nuestro alrededor que no merece nuestra ayuda. Pero que sin embargo, en el llamado que hemos recibido, el Señor nos dice, hágalo, hágalo. Hágalo porque vas a tener recompensa. No de esa persona hacia ti, sino de parte mía hacia ti. Hágalo por mí, hágalo por el llamado que te he delegado. En tercer lugar, para poder practicar la amabilidad diariamente, necesitamos decidir tratar siempre con respeto y cortesía a otros. Esto es un reto, un reto relacional, pero también al mismo tiempo es un reto de carácter. Porque es muy fácil caer uno en la provocación del mal genio de otro. Es muy fácil caer uno en la provocación de la patanería de otra persona. Inmediatamente se puede activar en nosotros la ira, la reacción emocional contra esa persona. Pero nosotros, ahí es donde necesitamos practicar la benignidad. Decidir tratar siempre con respeto y cortesía a otros. Aún cuando alguien quiera contradecirnos o nosotros necesitemos contrariar a alguien porque está diciendo una mentira, porque está dándole valor a una herejía, debemos saber abordar a esa persona y confrontar esa mentira. ¿Con qué? Con respeto y con cortesía. Cuidémonos de ser groseros, cuidémonos de ser patanes, cuidémonos de ser personas que no medimos nuestras palabras, que no medimos nuestras conductas. No nos importa cómo tengamos que decir la verdad, lo importante es que le digamos la verdad. No, aún hay que saber decir la verdad. Porque el propósito es glorificar a Dios edificando a las personas. Y el objetivo de la verdad, cuando es expuesta, es que realmente edifique. No solamente que haga sentir mal a la persona y la entristezca, sino que realmente la lleve a un arrepentimiento, a un cambio de mentalidad. Pero para que la verdad termine verdaderamente, me disculpan la redundancia, pero para que la verdad cumpla su propósito, pues obviamente tiene que ir acompañada de amabilidad. Tiene que ir acompañada de humildad. Tiene que ir acompañada de benignidad. Ahora, las personas reflejan lo que nosotros proyectamos en ellas. Un ejemplo, si proyectamos disgusto, pues entonces esas personas van a reaccionar con disgusto hacia nosotros. Pero si también nosotros reímos con las personas, ellas van a reír con nosotros. Si nosotros ayudamos a las personas, pues ellos van a terminar ayudándonos a nosotros. Mira, mira que esto es recíproco. O sea, la amabilidad es como un imán. ¿Sí? Lo que nosotros proyectamos, eso se nos devuelve. ¡Qué lindo! Entonces, seamos sabios, seamos entendidos. ¿Cómo quiero? Aquí aplica la ley de oro de nuestro Señor Jesucristo. Como yo quiera que la gente me trate a mí, pues yo debo tratarlos a ellos. ¿Sí? Ahora, como no me gustaría que la gente me tratara, pues entonces yo tampoco los trate a ellos así. Esta es una regla maravillosa. Y en cuarto lugar, decida nunca sacar en cara un favor pasado a otros. Si hay algo que verdaderamente desagrada a otra persona, es que el que en algún momento fue clave para ayudarle en una crisis, ahora se está aprovechando de la situación y saca a relucir ese favor que le hizo. Y lo único que le estaba diciendo, esto era un negocio. No era un favor, era un negocio. Y esto es triste. Y esto enoja y esto frustra, pero sobre todo, mis hermanos, esto deja muy mal parado el nombre de Cristo. Nosotros somos llamados a representar a Cristo ante todo. Y por eso es que todo lo que nosotros debemos hacer, lo debemos hacer desinteresadamente. Como Dios lo ha hecho por nosotros. Dios nos ama con amor eterno. Quiero que reflexionemos sobre esta cuarta decisión, para poder practicar la amabilidad diariamente. Mis hermanos, cuidémonos del síndrome de Hada Madrina. Ustedes saben ya muy bien cómo operaba la Hada Madrina. Hacía favorcitos, pero después los cobraba, los sacaba por la derecha. Esto no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no opera así. El Espíritu Santo se deleita en ayudarnos, en consolarnos, en guiarnos, en revelarnos, en instruirnos, aún también en confrontarnos. Pero no está después sacándonos todo en cara, de ninguna manera. Ese es el Espíritu que tiene que estar en nosotros. El Espíritu de humildad. El Espíritu de amabilidad. Que cuando tengo la oportunidad de ayudar a alguien, me siento privilegiado. Pero es algo de lo cual lo hago, y una vez lo hago, me olvido. A mí me encanta, me emociona muchísimo el consejo bíblico que encontramos allí en Primera de Pedro 3, 10 al 12. Un consejo para ser verdaderamente felices mientras caminamos por esta tierra, relacionándonos con los demás de manera benigna. Los versículos que vamos a leer a continuación, quiero que por favor los mire con los anteojos de la benignidad, los anteojos de la amabilidad. Se va a dar cuenta que todo lo que dice allí el apóstol, haciendo referencia de uno de los Salmos, si no estoy mal, de Salmo 34, se va a dar cuenta que todo esto es lo que resume prácticamente la palabra benignidad o amabilidad. Primera de Pedro 3, 10 al 12. Nuevamente en la traducción, Dios habla hoy, dice Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. Uno tiene que decidir diariamente en cuál o a cuál equipo quiere pertenecer. ¿Al equipo del cual Dios decidió estar a favor o al equipo del cual Dios decidió estar en contra? ¿Cuál es el equipo al cual Dios decidió estar a favor? El equipo de los benignos, el equipo de los amables. En cambio, el equipo que está conformado por los malhechores, por los injustos, por los egoístas, por las personas que están siempre mirando a ver cómo se sirven de los demás, ese es el equipo del cual Dios decidió estar en contra. Y si hay algo terrible, es experimentar en esta vida ir en contra de la voluntad de Dios. Saber que todo, absolutamente todo lo que estoy haciendo está desaprobado por Dios. Eso es algo terrible. Quiero culminar diciéndote que la benignidad es esa manifestación del fruto del Espíritu que nos capacita para estar dispuestos, note esto, estar dispuestos si es necesario a sufrir por la causa de Cristo. La persona amable no está obsesionada por defenderse de cualquier cosita, no está caminando en la vida, mirando y a ver de quién dijo algo de mí y a ver cómo me defiendo. Quién hizo algo contra mí a ver cómo me defiendo. No, el verdadero cristiano que cultiva la amabilidad, la benignidad, se relaja en cuanto a eso. Busca estar siempre por encima de todo eso. Y sabe, eso hace que entonces su personalidad sea muy serena, que su personalidad sea muy sencilla, descomplicada y por eso se enferma menos y por eso vive mucho más años que los demás. Una persona amable es una persona tranquila, piadosa. ¿Sí? Y cuando llega el momento del sufrimiento, pues asume el sufrimiento como una oportunidad para qué? Para identificarse con los sufrimientos de Cristo. Porque la tiene clara, sabe que es un discípulo del Señor en esta tierra y que lo mínimo que tiene que experimentar, lo mínimo que tiene que experimentar por ser seguidor de Cristo en un mundo caído, pues es el sufrimiento, es la persecución. Entonces, es triste cuando nosotros permitimos meter aquí un cheat equivocado de que por ser cristianos entonces se nos van a acabar los sufrimientos y nadie nos debe atacar y la gente tiene que respetarnos porque es que somos buenas personas, porque no hacemos mal a nadie. Entonces, por eso es que la gente nos tiene que honrar, ¿no? De ninguna manera. Al contrario, presupuestemos en nuestro trasegar cristiano que en cualquier momento de nuestra vida alguien se va a levantar como enemigo, se va a levantar como adversario, se va a levantar como herramienta del diablo para pretender robarnos la paz. Entonces, es muy revelador que justamente es la benignidad, es la amabilidad del Espíritu la que nos capacita como cristianos para que si es necesario nos toque convertirnos en mártires por causa del Evangelio. ¿Entiende esto? Mártires, es decir, testigos de la presencia del Señor, del poder de Dios. Lo que más considera el mundo como debilidad es lo que más poder contiene en el mundo espiritual. El mundo considera la amabilidad como una debilidad en el carácter. En el reino de Dios es todo lo contrario. La persona amable, la persona benigna es la persona más fuerte, es la persona más in, la persona más fuerte y la persona más inquebrantable, iba a decir, inquebrantable, que se mantiene firme. Aquí no estamos hablando nada de rudeza, de ser fuerte físicamente, de mostrar que a mí me tienen que respetar. No, la amabilidad es todo lo contrario, sencillez, tranquilidad, serenidad. Me provocan, no importa, estoy por encima de eso. La amabilidad tiene el poder de desarmar la ira. La amabilidad tiene el poder de desarmar cualquier mala intención que haya en una persona. Una palabra llena de sabiduría, una palabra llena de amabilidad, desarmar a cualquier persona que tenga malas intenciones, queda sin piso. Si nosotros actuamos con benignidad, entonces Dios va a respaldar nuestras vidas frente a nuestros enemigos. ¿Cómo nos va a respaldar? Con su gracia y con su favor. Como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con cada uno de estos seguidores y enviados del Señor. Tuvieron que enfrentar a los enemigos, tuvieron que enfrentar al sistema religioso de la época, pero se mantuvieron en humildad, en amabilidad y el Señor los honró. ¿Tuvieron que morir por causa del Evangelio? Sí, pero aún su muerte glorificó al Señor y terminó siendo un testimonio poderoso de fe para las siguientes generaciones, al punto que hoy día, 20 siglos después, 21 siglos después, nos encontramos nosotros aquí también siendo inspirados en nuestra fe hacia el Señor Jesucristo. Quiero terminar haciendo mención de lo que nos dice Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6. Allí en la traducción Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor. Mira, esto prácticamente es como el resumen de lo que la Biblia nos dice con respecto a la benignidad y a la amabilidad. Dice la palabra, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto y deben saber también cómo contestar a cada uno. Qué interesante, ¿verdad? Eso es benignidad, eso es amabilidad del Señor en nuestros corazones. Oremos a Dios. Mi Padre precioso y eterno, qué linda palabra la que nos entregas en esta oportunidad. Gracias porque nos inspira a volver a revisar ese aspecto tan crucial en nuestro carácter. Señor, vivimos en un mundo donde hay tanta sensibilidad, vivimos en un mundo Señor, donde hoy cualquier persona por cualquier cosa se indigna y entonces la manera de demostrar su indignación es siendo violenta, es atacando no sólo con palabras sino también con acciones, con vías de hecho que terminan afectando hasta la integridad física del prójimo. Vivimos en un mundo bastante, bastante confuso, vivimos en un mundo que está bastante alterado en el ambiente emocional, espiritual, mental, físico, vivimos en un mundo donde el ajetreo, el estrés está carcomiendo la vida individual y la vida también colectiva, la vida en familia. Necesitamos definitivamente cultivar a nivel personal este fruto del espíritu conocido como la benignidad, la amabilidad para poder proyectar en nuestro entorno, proyectar Señor esta manera tan importante para generar una transformación en el ambiente. Queremos vivir días felices, queremos vivir días tranquilos, pues entonces tenemos que empezar a practicar la benignidad porque la benignidad es la que nos ayuda a desarrollar un trato amable hacia el prójimo. Cuando tratamos con amabilidad a otra persona por más que esta persona se encuentre en un estado emocional alterado va a encontrar un polo a tierra, va a encontrar tranquilidad, va a encontrar distensión por la manera como nosotros le tratamos. Señor, cuántas tragedias han ocurrido, cuántos casos de homicidios se han presentado precisamente por el maltrato, porque no hemos aprendido a ser amables, porque nos dejamos provocar fácilmente por la provocación del otro y entonces terminamos enganchados en un conflicto y muchos de esos conflictos lamentablemente terminan en la muerte, en hacerle daño a otra persona. Mi Dios eterno, el llamado que tú nos haces, el llamado a la benignidad, es un llamado Señor desafiante, pero tenemos la certeza de que tú nos has capacitado para poder cumplirlo. la amabilidad y la benignidad de la que tú nos hablas aquí no es del producto humano, es fruto del Espíritu, es el Espíritu de Dios el que produce en nosotros ese fruto para poder aplicarlo en nuestras relaciones cotidianas. Por eso quiero pedirte mi Dios para que nos ayudes a cultivar nuestra comunión con el Espíritu Santo, nos ayudes a ser más responsables en buscar al Espíritu Santo de Dios y rendirnos ante Él para que Él trabaje ese aspecto importantísimo de nuestro carácter para poder también aplicarlo porque creo y estoy convencido que todos necesitamos generar una transformación en nuestro entorno, a veces nos preocupamos porque el mundo cambie, porque el planeta cambie, pero la verdad es que el llamado que Dios nos ha hecho inicialmente es a transformar nuestro Jerusalén, nuestro entorno primario nuestra familia nuestros conocidos nuestro oicos y una herramienta poderosísima para poder alcanzar esa transformación es proyectando amabilidad cuando soy amable voy a recibir también amabilidad cuando sonrío la gente también sonríe cuando soy cuidadoso en mi manera de hablarle a alguien también la otra persona va a ser cuidadosa en cómo me habla y así sucesivamente porque la amabilidad se contagia te pedimos que tu palabra hoy nos ayude para despertar a esta necesidad apremiante y tomar decisiones para empezar a promoverla en nuestra vida y en nuestro entorno en Cristo Jesús te damos muchas gracias amén y amén Chau Gracias por ver el video.